Cuando visité el rancho, aprendí a cocinar este delicioso pollo. Queda tan sabroso que no querrás dejar de comerlo. Comenzaremos esta receta agregando a una cacerola un chorrito de aceite, ya que enseguida agregaré aquí mismo una cebolla en trozos medianos. Además, agregaré seis dientes de ajo ya pelados. Y con la ayuda de una espátula comenzaré a mezclar para sofrirlos muy bien por unos cuantos minutos, hasta que la cebolla se haya tornado de este color y el ajo comience a aromatizar. Enseguida agregaré en la misma sartén media taza de cacahuates. Los que yo tenía ya estaban cortados por la mitad. Además, agregaré tres chiles guajillo, pero estos los pondré ya sin venas ni semillas. Y también estaré agregando dos chiles anchos de la misma manera. Estos los mezclaré hasta dorarlos junto a los demás ingredientes. Pero antes de olvidarlo, cuéntame de qué ciudad estás viendo mis videos para mandarte un saludo o abrazo especial. El saludo especial de hoy es para May Hernández de Jaltipán, Veracruz. Gracias por siempre ver mis recetas, amiga. Enseguida agregaré en la misma cacerola tres tomates de tamaño mediano. Además, sazonaré con pimienta negra molida al gusto. Luego agregaré aún más sabor con tres clavos de olor. Así como una pizca de orégano seco. Este lo terminaré de moler con la ayuda de la palma de mi mano. De esta manera como lo estoy haciendo. Cuando termine con la espátula continuaré mezclando un poco. Hasta incorporar completamente los sabores de todos estos ingredientes. Después verteré una taza y media de caldo de pollo. Para luego tapar la cacerola y dejar cocer unos cuantos minutos. Después de este tiempo retiraré del fuego y lo pasaré todo a un recipiente. Ya que ahora lo voy a agregar a la licuadora. Y así será mucho más fácil. Enseguida agregaré una pizca de canela. Esta le dará un toque muy especial a nuestra receta. Así como también una pizca de comino. No podría faltar sal al gusto. Y finalmente después de agregar todos estos ingredientes. Taparé y comenzaré a licuar por un par de minutos. Cuando esté lista nuestra salsa la reservaremos para más adelante. Ahora pasaré de nuevo a la cocina. Y en una sartén agregaré 5 piezas de pollo. En esta ocasión yo agregaré muslos y piernas. Después verteré suficiente agua encima del pollo. La necesaria para cubrirlos. Así que te recomiendo usar una sartén honda. Luego agregaré media cebolla. Así como también un diente de ajo ya pelado. Para un toque especial agregaré 2 hojitas de laurel. No podría faltar agregar sal al gusto. Y después de agregar estos ingredientes dejaré cocer el pollo unos minutos. Cuando esté listo lo retiraré de la sartén y lo reservaré. Por otro lado en otra sartén agregaré un chorrito de aceite. Lo dejaré calentar muy bien para enseguida agregar el pollo que dejamos cocido. Y comenzar a dorarlo por ambos lados. Así que para eso me ayudaré de unas pinzas para darles la vuelta constantemente. Después de un rato cuando el pollo haya quedado bien doradito. Es momento de verter con cuidado toda esa salsa picosita de cacahuate que dejamos lista al inicio de nuestra receta. Luego de verter la salsa, verteré también una taza de caldo de pollo. Y removeré un poco para unir los sabores. Enseguida taparé la sartén y dejaré cocer por unos minutos. Hasta que quede bien suavecito nuestro pollo. Después de eso nuestra receta de pollo en salsa de cacahuate estará lista. Yo acompañé con una deliciosa sopa de arroz que queda increíble con este guiso. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta receta. Espero te haya gustado. Nos vemos amigos.